¿Qué es la salud espiritual? ¿Qué es la salud espiritual? También a veces enfocarnos no tan solo en la salud física, también en la salud mental, que hablaron, que tiene que ver con la espiritualidad, que también tiene que ver cómo nos cuidamos nosotros mismos y que a veces es súper importante tener una alimentación saludable, hacer ejercicio. Así que súper, súper bueno y súper bien explicado. Bueno, hoy estamos aquí en la ciudad de Teodoro Schmid. Estamos cerrando una actividad muy especial que tuvimos, en la cual a través del trabajo de una colportora, la hermana Aida Armero, que es la colportora del distrito de Barros Arana, tuvimos aquí en la municipalidad reunidos con 23 personas que son clientes de nuestra colportora y 15 de ellos que estuvieron participando el día de hoy no son de nuestra iglesia. Entonces ellos fueron hoy día capacitados en el área de la salud mental, participaron de dinámicas también y estamos agradecidos porque es un lindo trabajo que el colportor está realizando para poder ligar a sus clientes con la iglesia. Así que esperamos que esto se pueda replicar en muchos más lugares para que muchas más personas puedan conocer del Señor. Me pareció muy lindo, muy interesante, porque muchas veces uno vive el día a día sin tomarle realmente lo que significa la salud mental y ver que no es uno sola la que pasa por esto, ayuda, ayuda a superar, a superar los miedos, muchas trabas que uno a veces se pone sola. Uf, es un trabajo bastante agotador porque las personas tienen sus propias limitaciones y sus compromisos y cosas, así que yo insistiendo, llamando, motivando, incentivando y gracias a Dios, bueno, pudimos, pudieron llegar estas personas gracias al Señor porque Él es el que hace la mayor parte y el que les da el sentir la necesidad de estar aquí como instrumento humano hace su parte, ¿no? Pero el resto lo hace el Señor, así que la honra y la gloria sean para Dios.